¡O, o, o! ¡O, o! ¡O, o! ¡O, o! ¡U, o! ¡O, o! ¡00! ¡¡3, 2, 1, tiempo! Les cuento lo que en mi movida ha pasado Dejo a raperos siempre sin vida y frustrados Hay muchas entradas, eso es verdad mi hermano Pero acá no hay salida, hoy te morís asfixiado Ya nos cruzamos varias veces y sigo rapeando Así que no me dejaste ni muerte ni mal parado Ni enfocando algo a pejar tu mambo vengo a enseñarte algo más de lo que alguna vez atrás ya te he enseñado No te dejé mal parado, te dejé caminando pero llegás a tu casa, pensás y quedás craneando eso es mi objetivo principal el camino del rival quedo craneando, agarro, prendo la PC, el MPC me agrada un tema mientras vos escuchás de tu casa que ni lo ve, cual hace crecer MC de chico y no te animo a patear la calle en la que crece así es como esto se enrosca, normal que te desconozca porque esto no pasás de ronda ni de onda vos esperá que esta bomba explota esta bomba explota, vos no rayás ni con posca ni sabés lo que es buena mota en tu ronda de mierda eso no se nota ni denota sigo dando la nota, vos con la antena enténdelo, tus dientes están pa' la nota ¡Tiempo! ¡Un aplauso para la batalla! ¡Flau! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Cass! ¡Qué pinto con el parla!